No, no digas mi nombre. Bueno, ha llegado un caso, atención, préstenle mucha atención, tanto a nuestros amigos que están en el panel como quienes nos escuchan, para que logremos darle una un consejo, una opinión a este amigo que le está sucediendo lo siguiente. Dice por aquí, eh, no digas mi nombre, atención, prestenle atención porque este caso decidimos preseleccionarlo dentro de muchos que estuvieron llegando ahora en estos días. Dice por aquí, saludo, soy un hombre de treinta y cuatro años y estoy comprometido para casarme. Por motivo a la pandemia, hemos decidido mover la boda para mitad del año dos mil veintiuno. Resulta que un día unos amigos me invitaron a un bar masaje. Bar masaje eso, ¿qué es eso, Tommy? Bar masaje. O un bar donde tú vas a darte masaje y terminas con una cosa feliz. Bueno, pues dice aquí, eh, unos amigos me invitaron a un bar masajes y ahí estaba mi suegro metiendo mano. Ay, mi madre. El suegro de él. Lo que dice que este tipo está comprometido para casarse. Ajá. Dice, ahí me encontré con mi suegro, yo entrando y él saliendo de una habitación. O sea, no en el lugar, sino ya una habitación a meter mano. Claro, pero debe ser difícil. Mi sorpresa, eh, ok. Mi sorpresa es que este hombre, cuando yo fui a pedirle la mano de mi prometida, me exigió respeto, me dijo que me perdonaría a lo que sea mi hija, a su hija, menos una infidelidad. Me pidió, me pidió que fuera fiel toda la vida, que le diera buen trato y que sea leal. Me dijo que por lo único que tendríamos problema de hombre a hombre es si él me veía haciéndole infiel a su hija. Él tiene un aspecto hasta de cristiano, porque ellos se congregan en una iglesia y asisten religiosamente. Nos vimos y yo he dejado de ir a la casa porque no sé cómo enfrentarlo. Ese día no cruzamos palabras, pero él sabe que yo lo vi, díganme qué hago. Nada. Bueno, exacto. Nada. Nada. Eso es como tú bajando y yo subiendo, estamos a la par. Ajá, Juan, así te quiere encontrar. Él tiene que hacerse totalmente el loco. Claro que sí. El loco. Usted me pone el tema y yo tampoco le pongo el tema. Y listo, mi amor. No es que tú vas a hacer, es que tú no vas a hacer nada. Eso es como cuando eso es como cuando tú te das un humo con una amiga tuya y pasan cosas y tú al otro día tú no le dices nada ni ella a ti. Ah, te ha pasado. Y ya. Te ha pasado. No, y déjame, y déjame decirte, y déjame decirte algo. En caso de que el señor te ponga el tema, vamos a poner un caso, ¿verdad? Que el hombre, el papá de la muchacha lo llama y le diga algo. Entre bomberos no se pisan la manguera. Él también le está pegando cuerda, la mamá de tu novia. Ajá. O sea. Hay que averiguar también si el señor es soltero, me imagino que no. No, es que él no es soltero. No tiene una familia. O sea, entonces, ese hombre es un azaroso porque él quería gozar solo. Él fue. Él no quiere que él no goce. Él fue a esa casa, a esa familia que de hecho se congregan en una iglesia. Ajá. A pedir la mano a una casa, a una familia establecida. Sí. Organizada. Y ahí el papá, lo primero que le exigió fue, no quiero que me le seas infiel nunca, mi hija. Te perdonaría a lo que sea, menú una infidelidad. Entonces, que se hagan locos, ¿cómo? Claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? No hablando del tema. No hablando del tema. Como que tú y yo matamos una gente, tú no puedes decir nada porque si no, vamos presos a los dos. Es igual. Toma, ¿qué le aconsejamos? O guayamos, toma, llevo el coco. O si él le dice algo. ¿Así era que tú hacías? Eh, no. Bueno, si él le dice algo, usted le dice, ajá, entonces usted le dice, usted dice algo a la mujer mía, yo le digo a la mujer suya, y ya. O si no, como decía aquí en esto. Ajá. Juan, así te quiere encontrar. Déjame tener una idea. Sí, no, pero acostúmbrate. Mira, déjame decirte que él tiene que hacerse el loco y no decirle nada. Incluso, yo le llevo un detalle al viejo. Digo, mire, suegro lo que le traje. Ah, pero ¿qué es la medera? Claro, llévate de mí. Eso es lo que él tiene que hacer. Un aceite para el masaje. Él tiene que llevarle un detalle al viejo. Él tiene vergüenza con el viejo y él dice que no ha vuelto a la casa. Ajá, pero que él tiene que volver. Ahora, yo lo enfrento esa noche, viejo. Le digo, voy acá, viejo el coño. Me siento y dice ahí, viejo el coño. Sí. Yo le digo, yo le digo al viejo. Sinvergüenza. Yo le digo al viejo. Sinvergüenza. O te me ponen cuatro o te delato. Es que tú no puedes decirle nada porque tú ten lo mismo, ni él puede decirte nada. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Si él, cuando yo voy a pedir la mano, lo primero que me exige es eso. Te acepto lo que sea, a menos que le sea infiel a mi hija. Ah, bueno. ¿Tú sabes por qué él exigió eso al muchacho cuando fue a la casa? ¿Sabes por qué? Porque él está muy consciente de todo lo que le ha hecho pasar a la esposa. ¿Qué? Entonces, él no quiere que venga a un hijo de su madre como él a hacer lo mismo a su hija. Pero Dios es grande. Y le mandó un igualito, una rata como él le mandó a la hija. Ay, Dios mío. Tú lo conoces al viejo. Pero si tú me dices, si tú eres el hombre y me dices a mí, mira Tommy, yo quiero que tú con mi hija seas así. Y tú eres peor que eso. Sí, tampoco. Tú eres una rata. Yo no creo que pagando mujeres sea como una infidelidad ni algo tan grave tampoco. O sea, por ejemplo, si yo me entero de que una pareja mía pagó para un masaje, una experiencia erótica, yo no me sentiría tan ofendida. ¿Y tú no te enteraste? ¿Por qué te pasó? Yo no me sentía tan ofendida. Sí, Tamara, pero si tú no te enteraste. Como que ella, como que tuviera una novia o una relación. Pero si tú llegas a una casa donde te presentan la familia, que es una familia que es hasta católica o evangélica, no sé qué es lo que es. Sí, que se congrega en una iglesia. Que gente como muy, como muy, como muy, muy psicorrígido. Y son unos aquerosos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No, mi amor, porque tú no conoces a ellos. No tengo que conocerlo. O sea, que la religión no no te deja a ti hacer tampoco otras cosas. Vamos a decir, porque Dios te permite. Y si ese fue el ejemplo que esa muchacha vio en esa casa, la muchacha sirve menos que el novio. ¿Y cómo tú sabes? Es más cuero que el novio, mi hermano. Porque vio este ejemplo en la casa. Pero tal vez ella nunca supo eso. Ahora, ya agarra ese viejo el cojollo. Y le digo al viejo el cojollo, es decir, está cruzadísima. Yo le digo al viejo, ¿te ponen cuatro para mí o te delato? No, perdón. Oye, delato, mi hermano. Le digo, mire, viejo, el cojollo. Usted va a pagar esta cuenta. Usted me va a pagar esta cuenta. El cojollo. Y pásenme la que usted tenía ahora. Y te voy a preñar a la hija y te la voy a dejar. Y atrévete. Pero yo lo que veo también es que él lo que quiere es que dejara a la muchacha por eso. Porque él dice que él no sabe cómo enfrentar la situación. Ajá, exacto. Porque que él no se esperaba eso. Y tengo entendido que él dijo que ahora va a mover la fecha de la boda. Sí, no, decidieron moverla por la pandemia. Ajá. No, no por esto, no por esto. Ah, ok, ok, ok. Ahora escuchamos algunas opiniones del público. Cinco, cuatro, dos, once, diecisiete es el WhatsApp. Y el cuatro, siete, dos, cuatro, 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 nueve, cuatro. Vamos a ver. Diablo, Robert. Diablo, qué situación. Oye. Tiene dos opciones. O se queda callado o habla. Porque tampoco puede esperar que el papá se le adelante. Porque si se le adelante del papá, se fuñó la boda, se jodió la boda. O sea, lo que él tiene que hacer es pensar la cosa bien. Y si ve que el papá está medio equivoque, esto que lo otro, habla, solta la sopa. Pero que se va a fuñir también. Está entre la soga y la pared. ¿Y con qué valor ese viejo va tirado para la tienda? Mira, Robert, llévate de mí. Lo primero que tiene que hacer es no decirle nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene a ver, mi amor, ese viejo salió tan feliz de ahí que ni lo vio, ni lo conoció. ¿Tú crees? Y cuando viene a ver, viene a meter la pata. No meta la pata. Ay, mira, hay un punto ahí. Claro, no meta la pata, amor, que sea el viejo que te enfrente a ti. Y cuando viene a ver, el hombre salió de un cuarto donde el que da masaje es un gay. Cuando viene a ver, ¿eh? Ah, pero tú ha ido. No, pero que, o sea, vamos a pensar de todas las formas. Uno no sabe. Más opiniones del público, lo buenas. Lo buenas. Dale pa'lante. El vecino de la Bernie, Robert. Dale, vecino de la Bernie. Tamara, tú estás bellísima. Hermosísima, hermosísima. No estás volviendo líquido a mi pensamiento. ¿Qué? Y esa pieza. Pablo, qué profundidad. Y esa pieza, mi amor. Qué profundidad de acá. Ahí está en falta de minutos para hacer el bloque. Está bien, aterriza. Vamos ahí. Robert, ¿y por qué tiene que enfrentar a ti? Que de esta vaina sí. Los problemas, no se vende, se compran. Entonces, ¿qué no compre este? Estamos con una pandemia que se concentra en tu boda. Se concentra en tu boda. Bueno. Yo no sé, ¿no? En algún momento va a tener que enfrentar a la situación. ¿Tú no sabrás que ese vecino vive? Estoy loco por saber. ¿Eh? El vecino mío. Al lado. Yo me hago la loca. Yo estoy con Tommy. Para mí que ese señor era tan infiel, fue tan malo con la esposa, que no quiere que a la hija les haga un esposo igual que él. Yo creo que tienen que quedar ese callado, ¿no? Porque si hablan, va a ser peor la cuestión. La muchacha se la va a llevar el diablo. ¿Y por qué exigirle exactamente eso a la hija? Y no exigirle, mira, no me la maltrate. Mira, por favor, nunca la agredas, ni verbal, ni físicamente. No me la ponga a pasar trabajo. No me la ponga a pasar hambre. ¿Por qué exigirle exactamente nunca me le sea infiel? Debe ser una situación personal de ella. Tal vez eso es lo que a ella más le dolería. Porque ve sufrir a la mamá. Ahora, una cosa. ¿Él le estaba siendo infiel o él fue así un corito? ¿Eso entra dentro de una infidelidad, Amelia? Que él haya ido a complacer a algunos amigos y a satisfacer alguna necesidad. ¿Entra en infidelidad eso? Le pide a Dortero. Sí, él estuvo con la otra muchacha y fue algo de un día, ¿no? ¿Y fue...? No, por algo de un día, no. Eso no cuenta como cuerno. Ah, seguro. ¿Un día no? ¿Seguro? Cuerno es cuando ya establece una relación con la otra persona que dura tiempo con la otra persona. Oye, pero... Eso no es infidelidad. Ah, pero está muy liberal. Ah, pero está muy liberal. O sea, yo nunca he sido infiel. Y mucho menos... Y mucho menos... Ahora, si se repite... Y mucho menos hay que apagar. Si se repite, se repite, se repite... ¿Con Juanta, ahora es una sola vez? No. Una sola vez. Mira, si se repite y se repite la otra. Entonces, ahí sí, ahí sí. Pero sí, fue por un día, ¿no? Oh, por un día, mira. Se rompó el moñito. Se rompó el moñito. Se rompó el moñito. Pero Tommy, también un perverso. Es un perverso. No te lo cuento. Este está en el área. Lo siento, loca. Buenas tardes, pico. Yo diría que él vaya a su casa, mi hermano, y si el viejo comienza a dar el disparate, le dice su hijo, pero usted y yo no vivimos ahí. Él no le puede quedar hasta mejor. Porque dice, es que yo y su hija no tenemos relaciones. Se escucha mal. Yo creo que él debió grabar al viejo tomarle fotos. Y decirle, oiga... Y yo no creo que... Yo grabo al viejo el cojollo. No hubo tiempo. Claro, sí, el viejo se quedó ahí, dice él. Él dice aquí que el viejo se quedó en el lugar. Pero tú eres peor que la mala de la manera del barrio. ¿Cómo así? Soraya. ¿Peor que Soraya? Pero qué malo tú eres, ¿no? Oye, grabarlo. ¿Qué pasó? Yo le tomo fotos y grabo al viejo el cojollo. Y lo tengo ahí. ¿Y qué es lo que te pasa a ti con el viejo? Entonces, el viejo me dijo, tenemos un tema. Le digo, ¿cuál es el tema? Este es el tema. Ese es el tema. Cuando te tienen conmigo. Ustedes que saben. Escúchame, escúchame. El viejo el cojollo. Bueno, yo lo pongo para toda la vida. Hace lo que yo diga. Tú lo amenazas. Le digo, oye, ¿cómo sé ahora? Él le lleva un masaje. Uno de estos aceiticos para dar masaje. Sí. Tú le dices, Don, ¿cómo está usted, suegro? Tú le daba el jockey. Espérate. Mire, para que se dé su masajito. Yo doy masaje. Para que le des su masajito. Y entonces ahí, para que el viejo se la vaya llevando. Yo pongo al viejo que me pague. Le digo, vamos a volver y usted va a pagar. Oye, que ya da masaje. Vamos a volver y usted va a pagar. Que ya da masaje cuando está enamorada. Sí. Ah. Sí, bien que lo doy. Ah, pues el gordogoso ahí. Ella nunca se la enamoró, yo recuerdo. Claro que sí. ¿El de México? Claro que no. A mí. A mí hay que darme masaje. ¿El de México? No, Santiago se enamoró. ¿El de México no? Sí, pues ella se vence, se enamora ahí. La única cosa que nos ha vencido fue Santiago. Una brujería, sí. No, porque ya dijo. Eh, mi hermano Robert. Mira, ese muchacho perdió su oportunidad. Es como tú dices. Debió de enfrentarlo ahí en ese momento y decirle todas las cosas. Ahora que él tiene varios días y que no va, el padre puede inventarse cualquier escenario con la hija y la esposa de él y decir que es un charlatán que lo que lo quiere es involucrar en eso. Ya lo sabe. Perdió su oportunidad él. De agarrar al viejo en ese momento. Que es lo que es un sinvergüenza charlatán. Como él. Lo agarró por el pescuezo el viejo. Él parece como que un muchacho como sin mucha personalidad. Agarró al viejo por el pescuezo. ¡Aló, buenas! Dale pa'lante. ¡Aló, buenas! 4724494. El WhatsApp es el 542-1117. Dale pa'lante. Pero es simple, Robert, porque yo entrando le digo, ¡Ajá, charlatán! Aquí fue que me dijeron que usted estaba. ¡Ay, charlatán! Tanto que me decía que no, y mire cómo lo encontré aquí. ¡Ajá, charlatán! Oye, de entrada. ¡Ajá, charlatán! Ahora. O sea, que él entró a buscarlo y entró a una habitación mientras tanto. ¡Biencidiéndome a mí! Ahora, bueno agarrar al viejo ese es antes de él, de él, majá. Antes de él matar. ¿Para dónde usted va, le digo? Se bebió su patilla, no le va a funcionar. ¿Qué pasó? Usted se quieta ahí. Usted está... ¡Coño! Y me espera ahí que voy a entrar yo. Si era que me toque a mi suegro así. Y me espera ahí que voy a entrar yo. Y se calla la boca. Y pásenmela a la tipa, que usted va a hacerme la muestra. ¿Usted tiene muestra? Entonces me dice, pero tú llevas una y yo las dos me las voy a llevar. Le voy a botar lo que sobra. Y Andrés habla muy bien. Y fue el coño. ¡Aló! ¡Buenas! Antes. Robert, oye, estoy muy de acuerdo con la opinión de Tamara y Amelia. En primer lugar, él debió enfrentar al señor, no de que en el mismo lugar donde lo encontró, sino ir a la casa. O sea, pasó hoy, yo mañana estoy en su casa y si tenemos que hablar, hablamos. Pues ya el don seguro se inventó una cosa y se lo dijo a la hija. Y la hija está maquinando. Entonces, que le dé para allá ahora que no se ha casado, que él no tiene compromiso con esa muchacha. Ahora, él sería muy guapo. Entonces se va a tener que cargar con ese caso. Él sería muy guapo si se atrevió a decirle a la hija. ¿El consejo final, Amelia, de tu parte para el viejo ese? Para el viejo no, para el muchacho. Ah, para el muchacho. Claro. ¿Cuál es el consejo? Que no le diga nada al viejo, que se haga el loco. Cuando viene a ver ese hombre, ni siquiera lo vio, Robert. Llévate de mí. Cuando viene una persona mayor que ni... Porque yo soy joven y no veo de lejos. ¿Tú crees que sea como dice Tommy? ¿Quién está preocupado porque lo vio? Que fácilmente en esas casas son un tono, bandido. En la casa de la muchacha. ¿Puedes hacer caso? Es que si él se dispone, oye, se acuesta con la novia. Con el papá y con la mamá de la muchacha. ¿El tipo? Claro que sí. Hasta la señora. Aquí te lo decimos todo. Sin filtro. Radio Show.